Y hemos considerado de forma importante que podemos acercarnos este año, conmemorando el 75 aniversario de su muerte de la figura del poeta José Miranda de Sardes, porque pensamos que en Chipiona, pues mucha gente habla del poeta, pero en verdad, aproximarse a su vida, pues poco nos hemos aproximado, quitando pues esa excepcional obra del colonista de la Villa, Juan Luis Cabal y Manolo Jurado, ese libro que publicaron hace bastantes años sobre su obra, sobre populación, después de eso, pues prácticamente no hemos sabido nada más de él. Como hemos dicho, conmemorando el 75 aniversario, pues nos vamos a acercar pues a esa personalidad, a esa obra, a esa trayectoria personal, política, literaria de José Miranda de Sardes y con aspectos desconocidos hasta ahora. Y para ello, pues vamos a comenzar esta actividad. En primer lugar, el señor alcalde, don Antonio Peña, os va a dar la bienvenida a esta actividad. A continuación, nuestro compañero y sin embargo amigo, Marcos Oliva, hará la presentación, la traición, que lo ha podido traición, del ponente y a continuación, el Sebastián Guzmán Martín, pues empezará con esa exposición que al final de ella, si alguno de los presentes quiere hacer alguna pregunta, tiene alguna duda, pues perfectamente puede hacerlo. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecerle a Juan, el que nos haya invitado a esta, sé que magnífica conferencia, independientemente que todavía no haya comenzado, sobre la vida, sobre la figura de José Miranda de Sardes. Sardes, pues un apellido que está muy ligado a nosotros, muy ligado a nuestro pueblo, muy ligado a las raíces y a todo el entorno cultural de Chipiona, independientemente de que me reía antes cuando decía que había cogido casi por sorpresa al presentador del ponente, pues creo que casi también me ha cogido sorpresa a mí, porque yo venía un poco como invitado, quería estar con ustedes, independientemente de que tenemos un pleno a continuación y prácticamente me voy a tener que ir casi sin poder escuchar la conferencia. Pero no quería faltar, y no quería faltar porque considero que intervenciones de estas características son las que hacen enriquecer nuestro pueblo, enriquecer nuestra cultura, enriquecer nuestras tradiciones y sobre todo conocer a nuestros personajes. Chipiona es una ciudad que se caracteriza por tener poetas, por tener pintores, por tener escritores, es una ciudad que realmente ha estado plagada de artistas. En vano tenemos a la más grande, a Rocío, que ha sido la máxima embajadora de nuestro pueblo durante toda la vida. Es por eso que yo creo que engrandecer la figura de una persona como fue José Miranda de Sardis para nosotros es fundamental, porque reconocer nuestras raíces, volver a nuestras raíces y darle el sentido que tiene a la figura de un personaje de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, pues creo que es lo más importante que puede hacer un ciudadano. Por eso hoy no quería faltar a este encuentro, no quería dejar de pasar sin estar con ustedes, aunque vuelvo a repetir que me vais a tener que perdonar porque evidentemente el tiempo lo tengo súper limitado y tengo un pleno a continuación que tenemos que, entre otras cosas, que preparar. Yo quiero agradecerle al Centro de Adultos, quiero agradecerle a Juan la iniciativa que ha tenido, quiero agradecerle al presentador y sobre todo al ponente de esta, seguro que conferencia magnífica que tenemos, y invitaros a que este entorno que es el Castillo, que es un poco las raíces de nuestro pueblo, sigamos manteniéndolo vivo con intervenciones de estas características. Muy pronto vamos a poner en funcionamiento lo que es el museo, lo que es la exposición de Caipioni, una asociación que viene también trabajando durante muchísimos años en nuestro pueblo por recuperar nuestra historia, por recuperar parte de lo que son todos aquellos elementos que han hecho posible ver cómo ha ido evolucionando nuestro pueblo a lo largo de los siglos. Y bueno, es una parte más de las que nosotros tenemos que conservar, porque no existe un pueblo importante si no conserva sus raíces, si no conserva su cultura, si no conoce a sus personajes y si no engrandece la figura de sus personajes. Yo, muchísimas gracias Juan por invitarme, estoy súper contento de estar aquí, súper orgulloso de que este salón esté completamente lleno y pediros disculpas porque no pueda estar en toda la conferencia como me hubiese gustado estar. Y sin más, pues le doy la palabra al presentador del ponente que hoy seguro que nos va a deleitar con su ponencia. Bueno, como ha dicho Juan, voy a proceder a presentar a Sebastián. Natural de Chipiona y de 31 años de edad. Licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla y especializado en Ciencias y Técnicas Historiográficas y con posgrado en Archivística. Actualmente trabaja en el proyecto del Museo del Moscatel la Cooperativa Católica Agrícola de Chipiona. Ha trabajado como archivero en la Consejería de Economía, Innovación y Ciencias en la Consejería de Hacienda y en la Delegación de Obras Públicas de Cádiz. Ha colaborado en el Archivo Histórico de Comisiones Obreveras de Andalucía, trabajando en los fondos procedentes de la Secretaría del Partido Comunista Andalucía, en la digitalización de material fotográfico y en la catalogación de entrevistas orales. Ha participado también en la ordenación del Archivo Intermedio de la Región Militar Sur de Sevilla. En septiembre de 2005 comenzó las investigaciones sobre la recuperación de la memoria histórica en Chipiona y que fueron publicadas en el libro Dulces y sombras de la historia de Chipiona, Según República, Guerra Civil y Represión Militar. Otras aportaciones sobre este tema son sus colaboraciones en revistas con los artículos Represión Militar y Violencia Fascista en Chipiona, en Almajar, revisa de historia. Arqueología y Patrimonio de la Sierra de Cádiz, 2006. La huelga anarquista de 1981 en Chipiona, en 15 Magazine. 75 aniversario de la Fundación de la Biblioteca Municipal de Chipiona, en 15 Magazine. Ha colaborado también en el libro Memorias Rota. Sus últimos proyectos publicados son la Justicia Militar Franquiza, en Ubisán, número 26 de 2011, y la Destrucción de la Democracia, vida y muerte de los alcaldes de Defensa Popular en la provincia de Cádiz. Ha participado en múltiples conferencias relacionadas con el tema de la guerra civil, que sería muy largo el enumerar aquí, pero que prestigian su profesionalidad. Con todo lo que se debe, dejo la sección. Bien, muchas gracias por la presentación, por la invitación que desde el Centro de Adultos de Miguel Espinoza Pao, a través de Juan Mellada, pues se me ha hecho, para poder hablar de aquí de una figura como Miranda Sardi. Al alcalde por su presencia, a la Delegación de Educación, por cedernos estas instalaciones tan afortunados que estamos aquí compartiendo toda esta charla. Y pues, en este encuentro o jornada vamos a analizar la vida de José María, una figura excepcional de nuestra historia contemporánea que estuvo relegada durante bastante tiempo a un segundo plano, hasta que a principios de los 80, pues José Florido y posteriormente Juan Luis Naval, que está aquí, a Emanuel Jurado, pues a través de un libro que sacaron, pues recuperaron casi toda la totalidad de los escritos de nuestro ilustre poeta. No voy a entrar a analizar la literatura de Miranda Sardi, puesto que no soy un especialista, pero sí me detendré brevemente, por lo menos, una idea de que siempre se la relacionaba con la generación de 27, cosa que yo por lo menos pongo en duda de momento. Miranda Sardi nunca estuvo relacionado directamente con la gente de esa generación, nunca asistió al Congreso de Homenaje a Góngora, que es el germen de la generación del 27, no estuvo tampoco la residencia de estudiantes de Madrid, ni tuvo un perfil social ni literario de los componentes del 27. Lo único que sí tienen en común es que son coetaños, es decir, coexistieron durante un mismo periodo de tiempo, pero prefiero no clasificarlo y simplemente que quede como lo que era y como lo que es, que es un poeta único, el poeta de Chipiona, nuestro poeta. Dicho esto, pues vamos a adentrarnos en materia y siempre me gusta que, para que tengamos un concepto general de lo que se va a hablar, pues hacer un pequeño esfuerzo y que para que podamos mantener esquemáticamente de lo que vamos a exponer aquí. Vamos a dividir esta charla en dos bloques, una en la que analizaremos la vida de José Miranda Sardi, a modo de introducción un poco extensa, viendo sus orígenes, los altibajos políticos, su vinculación con los sindicatos, el contexto con la llegada con la Segunda República, hasta cómo llegó ahora a ser ese poeta y periodista y político que todos conocemos. En un segundo momento, pues comenzaremos a analizar el asesinato y muerte de José Miranda, partiendo del golpe de Estado el 18 de julio en Cádiz, capital, y haciendo de vez en cuando un guiño a nuestra localidad y contextualizando un poco todos los acontecimientos, hasta llegar a la justicia militar franquista y la ley de represión del comunismo en la masonería de 1940. Una vez visto esto, pues vamos a entrar ya a describir los orígenes de José Miranda. Nace en 1899, hijo de José Miranda Tirado y de Francisca Sardilanda, en la calle Márquez de Mochales, en el seno de una familia de pequeños medianos agricultores, propietarios, y es el tercero de cuatro hermanos. Están Teodoro, Manuel, José y Francisca. Por entonces, Chipiona era un municipio de unos 4.000 habitantes aproximadamente, dedicado casi con exclusividad a la vitivinicultura, en el que un mal año de vendimia, pues llevaba la hambruna a los trabajadores. Poco conocemos desde la infancia de Miranda, aunque parece que es el que destacó de la escuela desde pequeño, y su afán por la lectura era tal que incluso se pasaba las horas y las horas debajo de una farola leyendo libros. Este gusto por la lectura y por la palabra escrita, pues despierta en este joven Miranda la inquietud literaria y con tan solo 17 años, pues crea su primera obra de Teatro, titulada Delfín y el Pirata. Y en este contexto, pues en 1911 es cuando ya comenzamos a ver en qué va a desembocar su ideología. En 1911, su padre, José Miranda Tirado, su tío materno, José y Juan Sardilanda, y su tío paterno, Antonio Miranda, se afilian al sindicato centro obrero, compuesto por unos 487 socios, y que ten en cuenta que con 4.000 habitantes que había en Chipiona, 487 socios, era un sindicato muy importante en la localidad, y que trataban sobre todo de negociar con el ayuntamiento y con la patronal los beneficios para la clase trabajadora, para la vendimia, en fin, y otros beneficios. Dos años después, en 1913, su propio hermano ya se afilia a otro de los sindicatos que ve aquí, el Centro Instructivo de Viticultores, relacionándose con los elementos más reivindicativos de la localidad. Todo esto, pues, marcará profundamente la ideología de José Miranda, asimilando conceptos como el de solidaridad y lucha de clase, creyendo la posibilidad de cambiar la mala situación de la clase trabajadora a través de la educación y del sindicalismo. Esta voluntad de cambio, pues, hace que ingrese, poniendo a disposición de los trabajadores toda su faceta, alcanzando en 1921 la presidencia del ramo de la construcción, probablemente del que llamamos aludio centro obrero, eso no está claro todavía, pero como podemos ver en esta foto, su implicación al sindicalismo ya por esta fecha es plena, incluso le lleva en algunos casos a ser detenido y encarcelado. Se dice en este recorte de prensa que Manuel Miranda, apodado el poeta, es detenido y trasladado a Cádiz de Granada. No está claro el motivo de su detención, pero sí parece ser que estuvo implicado en alguna huelga que hubo en Granada, por esa fecha. En 1922, publica una recopilación de poemas llamados Pétalos Sangrantes. Esta foto que vemos aquí es extraída de la obra de Molero y de Manuel Jurado, y que vendía en su casa por 0,50 precetas. Su actividad sindical, pues, le acarreó en muchas ocasiones o le cerró en muchas ocasiones las puertas, ¿no?, para poder trabajar, ¿no? Su hija Augusto, pues, dice que esto fue lo que le obligó a marcharse de Chipiona, aconsejándole a su tío, que vivía por entonces en Barbate, que se fuese a esta ciudad donde la madraba necesitaba de trabajadores, ¿no? En 1923 va a Barbate y allí encuentra trabajo en el denominado Tercio, ¿no?, que era un grupo de obreros dedicado a avarar embarcaciones pesqueras en la playa, puesto que todavía no existía puerto pesquero en Barbate, no llegará hasta 1932. Mirando, ocupa el puesto de listero, y además de encargarse de entregar la paga a los trabajadores, ¿no? En este trabajo hace amistad con José Sánchez, secretario del Pósito de Pescadores, una especie de sindicato cooperativa que existía por entonces en Barbate, y la introduce en esta organización, ejerciendo él como maestro y como escribiente en el Pósito desde 1929. Es en Barbate donde comienza su labor como periodista profesionalmente, fundando el Ardo de Barbate en 1925 y la independencia de Barbate en 1931. A través de estos medios, pues, da a conocer y reivindica la mala situación en la que se encuentran los trabajadores de la localidad, y además lo utiliza como altavoz para la emancipación que pretende Barbate frente al municipio de Bejer de la Frontera, ¿no? Ya por entonces comienza a colaborar en periódicos a nivel nacional, como el que tenemos aquí, el de la Ardo de Madrid. Este es un cuento, micro relato, que a mí me gusta bastante, por cierto, y que se publica en 1929. En 1931 pasa ya a Tarifa, a instancia de Serafín Romeo, que era el conde de Barbate, y que curiosamente, a pesar de su pertenencia a la nobleza, entra como componente del Partido Liberal y se hace con los servicios de José, ¿no? Miranda utiliza todo su recurso para defender y contrarrestar los ataques que contra Romeo hacen los políticos conservadores, sobre todo desde el grupo cercano a Carlos Núñez, y desde el diario El Progreso y Vox Populi, pues, defiende todos esos ataques con su contubacia, y además le acarreó muchos problemas todas estas disputas dialécticas, ¿no? Hasta el punto de que en julio de 1931, el 2 de julio, pues, es agredido por un grupo de individuos, detienen a estos individuos y el juez al día siguiente los pone en libertad, cosa que Miranda Sardi denuncia en su periódico diciendo que era por amiguismo que el juez tenía con estas personas. Es con la llegada de la Segunda República cuando Mirardi desarrolla todo su perfil político. Vamos a pararnos aquí brevemente, vamos a analizar este contexto excepcional que se da para la vida de Miranda, porque supondrá un antes y un después, ¿no? La Segunda República llega tras unas elecciones municipales celebradas el 12 de abril de 1931, que dieron la victoria a los republicanos y motivó el cambio de un sistema monárquico a un sistema republicano. Pero las causas de la caída de la monarquía, pues, eran más profundas que un caprichoso cambio de signos de votos en unas elecciones municipales. La monarquía había sustentado durante siete años a una dictadura militar, la del general Miguel Primo de Rivera, y tras la marcha del dictador, pues, la población no se olvidó que había sido la propia corona quien había aguantado y sustentado en el poder a la dictadura. Hasta la renuncia de Miguel Primo de Rivera entra Damaso Berenguer, se le nombra presidente del gobierno, y trata de volver al sistema anterior, es decir, del turno al caciquismo, cosa que la población, pues, no estaba de acuerdo y es un sistema que estaba totalmente desprestigiado, ¿no? Fue un error que además nos pasó inadvertido a la población y que fue recogido en el artículo de Eudor Tegui Gasset, un famoso artículo conocido como el error Berenguer, que terminaba con un alegato en contra de la monarquía con la apreciación latina de lenda es monarquía, la monarquía debe ser destruida. El fracaso absoluto de los intentos de Berenguer por volver al sistema de la restauración, al caciquismo, provocó su dimisión y la llegada del general del almirante Aznar. No suena el apellido, ¿no? Pues, el abuelo. En un intento de disipar la atención existente, pues, que cuestionaban ya no solo al gobierno sino también a la monarquía, pues, el gobierno de Aznar decide convocar unas elecciones municipales para que esa pequeña olla presión en la que se ha convertido España, pues, tuviese una válvula de escape, ¿no? Por la que disiparse, ¿no? Pero los ideales republicanos ya contaban con bastante aceptación, ya había gente, había liberales, había obreros, había militares, clases burguesas, que desde agosto de 1930 se habían unido en lo que se denominó Pato San Sebastián con el único objetivo de hacer caer a la monarquía. En este contexto, pues, se convocan las elecciones y el 14 de abril comienza ya como cuando se van conociendo los resultados, dos días después de las elecciones, se van agrupando la gente en la Puerta del Sol, en la sede del Ministerio de Gobernación donde reside el gobierno y por la tarde los líderes republicanos, Alejandro Lerrú, Manuel Azaña, salen al balcón a las ocho y media con Alcalá Zamora al frente y proclaman el gobierno provisional de la Segunda República. A esa misma hora, Alfonso XIII abandona el Palacio Real, dirigiéndose hacia Cartagena y al día siguiente le seguirá la familia Real y abandonan con dirección Marsella. Ya nunca volverán a pisar a España. En localidades como Tarifa o Chipiona, las elecciones estuvieron envueltas en polémica. El gobernador civil, policiano maestro, ya había enviado circulares advirtiendo de que tenía noticias que algunos alcades pretenden coaccionar con su autoridad a los vecinos de sus respectivos pueblos buscando la reelección o tratando de favorecer determinadas candidaturas. Es decir, el caciquismo impedía que se pudiese votar con libertad. Lo que ya en palabras de Azaña eran los burgos podridos. Estas elecciones que estuvieron envueltas en polémica debido a las denuncias de fraude y a la actuación indebida por el partido monárquico se sucedieron en numerosos pueblos y llevó a la anulación en todos aquellos municipios donde se hubiese incoado expediente por fraude electoral. Aquí tenemos la comunicación que se hace de tener que repetir los comicios en muchos pueblos de la provincia de Cádiz, entre los que se incluye Chipiona, Tarifa, Barbate, que es donde residía por entonces Miranda. El hermano de José Miranda, para contextualizar un poco más lo que es la familia, había creado meses antes aquí en Chipiona la agrupación socialista chipionera. De cara a las elecciones municipales y tras las denuncias que ellos mismos presentan de fraude, pues obtienen cinco concejales en los nuevos comicios que se celebran en el 31 de mayo. La vinculación de José María al socialismo tras las elecciones de mayo, pues bien por influencia del hermano o por otras cosas externas que no podemos saber a lo mejor, es tal que decide fundar en septiembre, el 31 de septiembre, la agrupación socialista de Tarifa, como podemos ver en este escrito que es el mismo rubrica. Entre los escritos y referencias de José Miranda durante esta época, pues destacamos también un poema que realiza en 1932 con motivo de unos trágicos sucesos que aparecen aquí en Chipiona, y que paso a leerlo. Hoy ha sido en Chipiona, mi pueblo amado, el que de sangre obrera pagó el tributo. Las calles de la villa se han entintado, los obreros se visten de negro luto. Eran dos niños casi los que encontraron, bajo el sol abrileño trágica muerte, niños que de ideales se embriagaron amando a la justicia como era un fuerte. Tal vez por eso mismo les atacara con su saña incomprensible la fuerza pública, pues los mejores tiros que esta dispara son para los amantes de la república. Esto lo sabe el pueblo, lo sabe hazaña, los tiranos lo aplauden con entusiasmo. Es sistema empleado por toda España, con una contumacia que causa pasmo. La sangre de la clase trabajadora va tiñendo las calles del pueblo ibero. Arnedo, Castilblanco, Chipiona, ahora, siempre cae lo de abajo, siempre logrero. El suceso al que hace referencia Miranda en este poema, y para que podamos también tenerlo en cuenta, pues es el que pasa en 4 de abril del 32, y ese día en Chipiona se desarrolla una de la huelga que termina trágicamente con la muerte de dos manifestantes, Fernando Reyes Flores y Antonio Sánchez Moreno. Para ponernos en antecedentes y conocer por qué se llega a esta situación y las palabras a las que hace referencia de Arnedo, Castilblanco, Miranda, pues debemos comprender la situación que hay a nivel nacional. En diciembre del 31, los guardias civiles en Castilblanco, en Badajoz, son asesinados por manifestantes, y en enero del 32, varios guardias civiles asesinan a 6 personas que se estaban manifestando y hieren a 16. En ese mismo año, el 32, en enero, se produce en el Alto Llovergaz de la Cuenca Minera una manifestación que termina fatalmente para los que se manifiestan con la detención de 100 huelguistas y que llegan a deportarlos a Guinea. En la provincia de Cádiz, a este hecho, se les sumó el despido de varios trabajadores del Ayuntamiento de Jerez vinculados a la CNT y su sustitución por otros trabajadores vinculados a la UGT. Esto fue entendido por los anarquistas como un ataque directo contra ellos y decidieron convocar una huelga a la que por solidaridad se sumaron los sindicatos de Sanlúcar, Bornos, Arco y Chipiona. El incidente tuvo repercusión nacional de lo que pasó aquí en Chipiona, compareciendo el ministro de Gobernación, Santiago Cazares Quiroga, en el Parlamento para dar explicaciones. Fueron detenidos y llevados a prisión el presidente del sindicato de la CNT, que lo podemos ver de pie en el centro, Manuel Pérez Fernández, y el que está sentado justo debajo, Manuel Reyes Galafate, que era el concejal socialista. La versión no oficial de los hechos relataba como un grupo de más de 300 individuos se manifestaron por las calles de Chipiona en actitud levantizca, tiraron piedras contra casas y comercios y asaltaron el ayuntamiento, cerrando al alcalde. De armas de fuego resultaron muertos dos obreros y heridos dos guardias civiles, uno de una pedrada y otro de un botellazo. La fuerza tuvo que disparar logrando restablecer la tranquilidad. La versión no oficial de los hechos, pues, contradice la dada por las autoridades, diciendo que la manifestación se desarrollaba de forma tranquila y de forma pacífica, hasta que un guardia rural, que curiosamente no estaba en ese momento trabajando, sino, pues, empezó a disparar a los manifestantes. Analizando, pues, estos hechos, la trascendencia de las palabras de Miranda de Sardín en el poema, pues, cobran mucho más peso, ¿no? A principios de 1933, pues, José Miranda se desvincula del Partido Socialista y ingresa y funda, junto con Ángel Pestaña, el Partido Sindicalista. Que previamente, pues, se desvincula del... el Partido Sindicalista tiene una vinculación con el mundo anarquista, pero se desvinculan de esa rama tan radical que estaba teniendo el anarquismo en la provincia de Cádiz y tienden hacia postura más moderada. De la mano de este partido, pues, llega a ser uno de los más activos dirigentes, ¿no? Nuestro poeta y periodista fue elegido concejal en el ayuntamiento de Cádiz, donde se peñó el cargo de teniente de Arcade, además fue secretario personal del gobernador civil, Mariano Zapico, y apoderado, además de... de... apoderado, es decir, representante de Chipiona en la capital gaditana, ¿no? Aquí tenemos el escrito que solicita esa... esa adhesión del ayuntamiento para apoyar a Miranda como apoderado. En su papel como político, pues, pues, destaca por su elocuencia y por la facilidad con la que siempre llegaba al fondo de las cuestiones, ¿no? Dando, además, numerosas charlas y mítines a lo largo de la provincia de cara a las elecciones de 1936, como podemos ver en estos recortes, ¿no? Aquí uno pro amnistía y en otro sobre la situación de... 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 el error de hacer cada partido la... la lucha por su cuenta, y forman una gran alianza en lo que se conoció como Frente Popular, en el que se integra el partido sindicalista de... de Miranda de Sardín, ¿no? Esta unión fue clave para... para la victoria del Frente Popular por un estrecho margen de voto frente... frente a la derecha, ¿no? Pero fue una excusa este estrecho margen de voto para que la derecha más radical y... y algún grupo de... de militares, pues, no... no aceptase en el resultado de las elecciones, ¿no? José María, pues, siempre se distinguió... en lo... en lo... en lo personal de... bueno, aquí tenemos el resultado de... en la provincia de Cádiz, que vemos que... el Frente Ante Revolucionario, pues, sí vence en algunos municipios, aunque la mayoría, pues, del Frente Popular de izquierda, pues, vence la... en la provincia de Cádiz, ¿no? Lo que estaba diciendo... siempre se... 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 se puede hablar de José María como una persona que... que distinguió lo personal de... de los políticos, ¿no? Y ayudó durante su... su estancia en Cádiz a varios falangistas de... de Barbati y de Tarifa que fueron apresados, puesto que... falange se prohíbe una vez que vence las elecciones del Frente Popular. Lo mismo podemos decir de su hermano Manuel Miranda, que por entonces ya era alcalde de Chipiona, el mayor 36, y en esta fecha circula rumor de que un grupo de... de otra localidad, sanluqueño, tenía que ser, pues, dice que van a venir a... a quemar el convento... y... una noche, ¿no? Fuera de... de cualquier posicionamiento político, ideológico, eh... Manuel Miranda decide junto con los otros concejales socialistas, eh... crear una... guarda durante todas las noches que está este rumor por las calles para defender el... el santuario y que nada le pase a... a la imagen de la patrón. Y no es que lo diga yo, sino que es que lo dice en una declaración jurada años después, el rector del santuario, Agustín Zuluaga, que dice... Durante los días de vigilancia y altas horas de la noche, llegaron Bartolo Osace, Antonio Caro y Antonio Rey. Este último manifestó que podría estar tranquilo, que no le ocurría nada al convento mientras ellos estuvieran en el ayuntamiento. Todo esto, pues, lamentablemente cambió ahora a partir del 18 de julio, ¿no? El resultado de las elecciones no fue aceptada por... como hemos visto, por la... por una derecha muy radicalizada, por un grupo de militares que comienza a darle la idea del golpe de Estado. Y... estos militares hunden su... su ideología en la conspiración y a su intentona del año 32 de Sanjurjo, ¿no? Son la misma gente, ¿no? Los preparativos, pues, los realiza Mola, que contaba con los generales Franco, Varela, Orgaz, Queipo de Llano, Fanyul, Cuesta Monereo, un largo etcétera. En Cádiz Capital, pues, una serie de... de hechos poco acertados, posiblemente, pues, hace que se pongan a varios generales Golpiza bajo la tutela de otros generales Golpiza. A esto se une también la cercanía de... en Sevilla, de Queipo de Llano y Cuesta Monereo, también Golpiza, con lo cual Cádiz prácticamente queda cercada por... Golpiza. Y era, además, un punto fundamental para el desembarco de tropas que iban a venir desde África, ¿no? Las previsiones de las tropas que se iban a sublevar. Los primeros movimientos se realizan el 17 de julio en Marruecos y al día siguiente se salta la sublevación al resto de las tropas, ¿no? La provincia de Cádiz fue alertada por el gobernador civil en la madrugada del 18, ante lo cual algunas autoridades se atrincheran en edificios públicos, ¿no? En Cádiz, Miranda de Sardis se encierra con otros cinco concejales y con unos 35 guardias municipales en el ayuntamiento, en donde desarman a varios golpizas y reparten almas entre algunos de los civiles presentes, en total unas 100 personas, ¿no? Por la tarde, las fuerzas sublevadas cercan el edificio y sitúan una ametralladora en frente a la puerta del ayuntamiento para que nadie pueda salir, a escasos 200 metros, ¿no? El golpe ya se hace oficial, ¿no? Por la tarde se declara el bando de guerra por el general López Pinto. Aquí podemos ver la declaración del bando de guerra, el de la izquierda que aparece ahí en pantalla es de Cádiz y el que aparece aquí en la derecha ya es aquí de Chipiona, que es al siguiente, el 19 de julio. En la noche del 18 al 19, algunos de los encerrados pues deciden escapar. Miranda de Sardis no, Miranda de Sardis se queda y a primera hora de la mañana observan como llegan fuerzas que desembarcan allí en el muelle. Si conocéis Cádiz, el ayuntamiento está en una posición que tú ves, el muelle de fondo, ven entrar como llegan los refuerzos para los sublevados. Son las tropas africanas que desembarcan y lo primero que hacen es atacar el gobierno civil, que está allí en lo que hoy es el edificio de diputación. Y el primer ataque sobre el ayuntamiento lo aguantan hasta que llegan ya con toda la artillería pesada y comienzan a metrallar la fachada y se rinden. A las 7 de la mañana se entregan a los sublevados. Son detenidos varios militares y un total de 30 civiles, pasando todos a diversas prisiones, entre lo que se encontraba José María Miranda de Sardis. Según su hijo Augusto, tras ser detenido lo encerraron en el barco carbonero Miraflores, un buque transformado en improvisada prisión flotante. Como podemos ver aquí, pues la provincia de Cádiz cae a los pocos días del golpe. Aquí no se puede hablar de guerra civil. Aquí simplemente a los dos días prácticamente está controlado, salvo alguna excepcionalidad como podemos ver en la sierra. Y aquí en Chipión además se le pone al ayuntamiento el 20 de julio. A Manuel Miranda se le dice que ya no tiene nada que pintar en el ayuntamiento. A pesar de no haber recibido ninguna oposición, de no haber tenido ningún enfrentamiento directo con fuerza, pues la represión fue brutal en la provincia de Cádiz, ya que habían dejado claro la fuerza por pizza, la dureza de la represión. En Chipiona pues fueron fusilados 27 vecinos, otros chipioneros fueron fusilados en otras partes, y tal como entre los que se encontraba también el hermano de José María, Manuel Miranda. Tal como dice un testigo, y lo leo literalmente, dice que Manuel Miranda encontró la muerte en la carretera de Sanlúcar de la Trebujena el día 17 de septiembre de 1936 por la aplicación del bando de guerra que entonces regía. En Cádiz, como hemos visto antes, pues ya habían apresado a José María y comenzaron los preparativos para juzgar a todas las autoridades locales a través de la justicia militar. Esta que vemos aquí es la instrucción reservada número uno del general Mola, que se conserva en el archivo militar de Ávila, y que dejaba claro cuál era la intención de estos golpistas. Era hacer política de tierra quemada, sobre todo en la provincia de Cádiz, en algunas zonas donde el desembarco de tropas ponían entera de juicio de que no hubiesen controlado a sangre y fuego como controlaron esta zona. Bien, como estábamos comentando antes, la justicia militar, que se emprende después lo que se está conociendo como justicia al revés. Estamos hablando de que unas autoridades civiles que se han elegido democráticamente son juzgadas por rebeldía por una tropa golpista sublevadas. Es decir, esto es la justicia al revés. En el sumario 47 de 1936, iniciado los pocos días del encancelamiento de José, pues se enfrenta a una condena de muerte por no hacer nada ilegal. Estamos hablando que solo por formar parte de un ayuntamiento. Hay que decirlo claro. Por ser de izquierda mataron a los dos hermanos. Por la justicia militar además, pues fueron juzgadas y condenadas además autoridades civiles, sindicalistas y personas de reconocida afiliación izquierdista, tal como apunta aquí la compañera. Pero José María Miranda Sardin no llegó ni siquiera a ser juzgado. Al ser llamado a declarar ante el juez, el 16 de agosto del 36, se comunica su incomparecencia y dice que no va porque es que ha fallecido. Como veis, ¿no? La mayor parte de los inculpados de este sumario, 47 de 1936, fueron fusilados mientras esperaban su juicio. No encuentro otro término más adecuado como el que es la cabecera de esta charla, que es el de infamia, ¿no? Para definir esta situación. Pero como ya hemos avanzado antes, no fue el único de su familia en sufrir esta cruel represión. Pues su hermano Manuel ya había sido fusilado, fue fusilado a los meses después de la muerte de José María. Teodoro fue investigado también por la ley de responsabilidades políticas. Y su hija y su hermana Francisca también fue rapada y paseada con un camisón por todo el pueblo para que se mofasen y se burlasen de ella los golpistas, ¿no? Pero aún hay más, ¿no? Al poeta chipionero José Miranda de Sardín no le dejó tranquilo el franquismo ni después de muerto. Así lo avala la documentación que hemos encontrado en el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, quien lo estuvo investigando hasta 1948, es decir, 12 años después de su muerte. Aquí tenemos la portada de estos expedientes, ¿no? Pero para que todos entendamos un poquito qué es la masonería, ¿no? De qué intentaron juzgar a Miranda de Sardín, ¿no? La masonería es una filosofía de vida que busca la verdad de las cosas a través de la razón y la lógica. Tiene sus orígenes en los gremios medievales de canteros y de constructores cuando los trabajadores se asocian para socorrerse mutuamente en una especie de sindicato, ¿no? Lo que llamaron logia, ¿no? La masonería moderna se funda en 1717 en Londres cuando se agrupan los cuatro grandes gremios o logias existentes para formar la gran logia masonica. Esta masonería moderna pues nada tiene que ver con los gremios de origen medieval, ¿no? El ingreso durante siglos de personas que no tenían ninguna vinculación con la construcción y con el sindicalismo de este tipo, pues hacen que se desvirtúe, pero siguen conservando algunos atributos y algunas imaginerías, como quien dice, como son los símbolos de la escuadra, el castabón, el compás, ¿no? Que se identifican claramente, ¿no? La iglesia condenó a la masonería a finales del siglo XIX a través de una encíclica del Papa León XIII, con lo cual tras el golpe militar y la llegada de la dictadura de Franco basada en el nacionalcatolicismo, pues la masonería se convierte en un enemigo más del régimen. En 1940, la persecución contra la masonería se legaliza y se criminaliza a través de la promulgación de la ley de represión del comunismo y la masonería, ¿no? A la masonería se le culpabiliza de todos los mares históricos de España y leo textualmente parte del preámbulo de la ley que vemos aquí y dice que la masonería es culpable de la pérdida del imperio colonial español, la cruenta guerra de la independencia, las guerras civiles que asolaron España durante el pasado siglo, refiriéndose a las guerras carlistas, ¿no? Las perturbaciones que acarrean la caída de la monarquía constitucional y miraron la etapa de la dictadura de Primo de Rivera. Esta ley es otra vuelta de tuerca más al control ideológico y de sometimiento a los vencidos de la guerra civil, ¿no? La ley establece embargo de bienes y pena de prisión para las personas que se integraban en estas logias. Además, en caso de condena por pertenencia al comunismo o la masonería, quedarían separados de cualquier cargo del Estado que tuvieran, ¿no? Para jugar estas cuestiones se creó además el Tribunal Especial para la Represión del Comunismo o la masonería, que estaría compuesto por un presidente, un general del ejército, un jerarca de falange española y dos letrados por designación directa de Francisco Franco, ¿no? Cabeza de Estado. A Miranda de Sardis se le abre un expediente por pertenencia a la masonería en 1940, ¿no? Como vemos aquí. Y comienza a recabarse por la Dirección Nacional de Seguridad toda la información posible para rubricar esta pertenencia y asegurarse de la pertenencia de Miranda de Sardis, ¿no? A pesar de llevar varios años fallecidos, se emprenden acciones contra José María. Uno puede preguntarse, pues, ¿cuál es la finalidad que buscan estas personas con emprender de nuevo acciones contra una persona ya fallecida, ¿no? Pero vamos a poner un par de ejemplos para que relaciona también con porque son vecinos de Chipiona, para que veamos hasta dónde podía llegar, ¿no? Aquí tenemos el caso de Enrique Espinoza Sardúa, que fue concejal del Frente Popular de Izquierda por el Partido Unión Republicana y justo antes del golpe, pues, era concejal aquí, ¿no? Se le asesinó en el verano del 36 y después de su muerte se le embargaron los bienes al aplicarle la Ley de Responsabilidades Políticas creada en 1939. Es el botín de guerra. Si no os fijáis en este escrito, en el cual el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas se interesa más de los bienes que tienen los marxistas y las personas de izquierda más que los delitos que hayan podido cometer derechos, ¿no? Teniendo ya claro un poco lo que... cuál podía ser lo que motivaba esto, hay que tener en cuenta que la Ley de Represión del Comunismo y la Masonería, en su artículo 2, establecía el embargo de bienes. No sería de extrañar, pues, que uno de los fines que se persiguiera con esta apertura de expediente fuera la del embargo de los bienes de José Miranda de Sardes. Es decir, no bastó con asesinarle, sino que además intentaron quitarle su propiedad. El expediente no se abre hasta 1947, cuando recibe la información procedente de Salamanca, y se valen de una solicitud que José María había presentado en una logia de Cádiz, el 17 de mayo de 1934, solicitando su ingreso, ¿no? Un ingreso que era totalmente legal por entonces, por cierto. Además, hacen relación también en este escrito a una lista publicada de masones que apareció el 11 de septiembre del 36 en el diario de Cádiz, y previamente había salido publicada en el boletín oficial de la provincia, ¿no? La ficha de solicitud de ingreso en la logia era la de hermano Vigor, ¿no? Se define, pues, a José Miranda como religión ateo, de 35 años de edad, nacido en Chipiona, de estado casado, de profesión periodista obrero y domicilio en el repósito pescador de Balbate. Trabaja en la Secretaría de Derecho Apósito. El Tribunal Especial para la Represión, pues, al considerarle vivo, porque no tenía inconstancia de su muerte, se le sigue investigando. Ya saben que es en Cádiz, porque ya tienen esta ficha de que había solicitado y que tiene su domicilio en Cádiz, donde tiene su residencia, y comienzan a solicitar nueva información a la Comisaría de Policía de Cádiz, para intentar recabar sus paraderos o alguna información sobre su fallecimiento, ¿no? En marzo del mismo año, la Comisaría de Policía, pues, manda o informa al juzgado que José María Miranda de Sardín, nacido en Chipiona, en 1899, hijo de José y Francisca, que tuvo su domicilio en esta capital, falleció al oponerse al GMN, Glorioso Movimiento Nacional. Toda esta información la detalla el juez instructor para conocimiento del tribunal, ¿no? A pesar de esta información, pues, a los dos meses, se solicita un certificado de defunción por parte del tribunal, y la contestación por parte del juzgado municipal de Cádiz era que no consta y que en la fecha que indicaban que no aparece inscripción de ningún tipo de sobre la muerte de Miranda de Sardín. Ni las propias autoridades que la habían asesinado saben que ha sido de él, ¿no? Aun así, continúa con el expediente hasta que en 1948, quizás pensando que pueda estar huido o desaparecido, pues, deciden el sobreseguimiento, ¿no? De la causa, ¿no? Aquí en el de la izquierda vemos la propuesta de sobreseguimiento y aquí en la derecha ya vemos la resolución, ¿no? Firmada ya por el juez. Y que dice así, por dada cuenta y no apareciendo documentalmente acreditado el fallecimiento del encartado, archívese hasta tanto no aparezcan nuevos datos. Viendo esta resolución, cabría preguntarse si estos datos, pues, si podría reabrirse el caso, yo he estado comentando con Juan, vamos, no es la primera vez esta mañana que hemos hablado de esto, ni mucho menos, que lo hemos visto esta mañana, si se podría reabrir el caso de Miranda de Sardi, ¿no? Con la aparición de nuevos indicios que puedan decir si se ha fallecido o no. Yo entiendo que sí, pero vamos, habría que en todo caso ponerlo en manos de una persona, un letrado o algo que conozca más específicamente el aparato legislativo, ¿no? El tribunal en todo caso, pues, no pudo documentar ni su muerte, ni su pertenencia o no a la masonería. Lo que sí está claro es que el régimen franquista no quiso paz después del golpe, sino represión a todos los niveles y que no dejó de jugar ni siquiera a los muertos, ¿no? En casi toda la provincia de Cádiz, pues, la guerra civil es prácticamente inexistente y solo podemos hablar de represión, ¿no? Pero represión no solo fueron las detenciones y asesinatos, sino que son mujeres rapadas públicamente, son madres e hijos de los rojos que quedaron señalados, son incluso, pues, aquellos muertos como hemos visto aquí con Enrique Espinosa Saldúa, que después de muertos se le embargan los bienes, maestros depurados, libros expurgados de la biblioteca por considerárseles desviadores de la conducta y la moral de los ciudadanos, ¿no? Es una represión a todos los niveles que buscaba arrancar de raíz esas ideas de libertad que había sembrado la República. Todo esto, el ejemplo de José María Miranda de Sardi, pues, forma parte de uno de los episodios más oscuros de nuestro pasado reciente, de ahí la necesidad de arrojar luz sobre ellos. A unas personas, pues, que consideran inconveniente, pues, realizar cualquier tipo de investigación, de estudio, de charla, yo me congratulo de que aquí en Chipiona no. Y podemos hablar libremente de lo que aquí pasó, ¿no? José Miranda de Sardi dejó viuda, cuatro hijos y la frustración de quien intentó cambiar las cosas valiéndose de las ideas y encontró la fuerza de las almas como respuesta. Muchas gracias. Me voy a permitir porque de verdad me tengo que ir. Lo que pasa es que la conferencia me ha resultado tan interesante que a pesar de los pesares no me ha quedado más remedio que quedarme aquí. No ha avisado mi concejal como cuatro o cinco veces, siento que me están llamando, pero... No me he podido mover. Te lo juro, me ha encantado. Me alegro. Yo creo que tenemos que felicitar públicamente, me lo vas a permitir, Juan, a dar antes que tú, tenemos que felicitar públicamente la preciosa conferencia que ha tenido y esperemos que estos actos no vuelvan a ocurrir jamás y que tengamos una sociedad que no tenemos que tener libre, donde todos podemos opinar sin ataduras de ningún tipo y donde simplemente el hecho de tener ideas distintas unos a otros no nos permitan que hechos de estas características vuelvan a ocurrir. Muchísimas gracias porque de verdad que la conferencia ha sido preciosa y permíteme que me retire porque este de verdad que me... No te preocupes. No te preocupes. Gracias. Antes de irme, sería interesante pues organizar, como sea brevemente, un turno de preguntas para aquellas personas que están aquí interesadas en que Sebastián Sano pueda respondernos a las interrogantes que podemos tener, interrogantes que son muchas las que se abren. Hay muchas interrogantes. Una de las interrogantes puede ser en qué momento y por qué José Miguel Andrés Arriz deja de presentar al Partido Socialista, que en esa circunstancia le llevan a hacer ese cambio. De momento no hemos podido averiguar qué es lo que ocurre exactamente. También incógnita sobre su pertenencia a la masonería, en qué grado o en qué no grado estuvo metido o no metido a la masonería. Y luego también, pues, una de las cosas que yo quisiera también poner como duda y como una cosa que para la reflexión, no solo de José Miranda de Sardi, sino de Manuel Miranda de Sardi, es sobre qué es lo que ocurrió el 19 de julio en la Corporación Chipionera cuando Vicente Hernández Ramajo, el jefe de los carabineros, disuelve la corporación. Es decir, yo me gustaría estar en la carne de aquellas personas que en ese momento se ven, cómo se les disuelve la corporación y el destino que a partir de ahí tuvieron. Es decir, son bastante incógnitas que aún todavía no tienen respuesta. Como por ejemplo, lo ha dicho también Sebastián sobre la incontuación de bienes, porque eso es un aspecto que al principio no se ha tratado, porque a quienes se les ejecutaron esos bienes, ¿a dónde fueron? O sea, alguien tendrá alguna pregunta. Bueno, yo, como todo tal vez, tenía una obra de mi carta, en tu mano, y después, claro, a mí me ha ido subiendo el curso de poesía nueva, y me han llegado datos nuevos, no acaba de ir, no para donde está. Entonces, cuando a través tuya, o de Juan, me llegó la noticia de la referencia a la masonería. El hecho de entrar en la masonería sería debido a su estancia en Barbates, Alistra y eso, porque hasta aquí en Chipionera no tenemos noticias de organización masonica ninguna. Sí, no, eso, vamos, lo que es el campo de Gibraltar siempre ha habido una afiliación a la masonería tremenda. Tú vas a investigar por aquella parte y normalmente en todos los sindicatos también hay una o dos logias, ¿no? Él cuando solicita esto ya está en Cádiz y hace tanto la solicitud, la hace a la logia hermano Vigor y a hijos de Irán. Solicita el ingreso en dos. Tenemos la ficha nada más que de uno, ¿no? Pero a través del expediente que les hemos estado comentando esta mañana precisamente con Juan, puede hacer referencia también a otras personas porque hacen guiños a que pueda haber más información sobre Miranda de Sardis en los expedientes de otros encauzados por el tribunal de la represión del comunismo a la masonería, ¿no? Dicen, ver expediente tal, lo hemos extraído del expediente de, y ahí sí, vamos, esto es un primer ladrillo que se pone, vamos a ver cuando terminamos de poner muro, ¿no? Casi seguro que no lo acabemos nunca, ¿no? Tú sabes perfectamente, una vez que empiezas a investigar siempre surge algo, siempre surge algo que se va abriendo camino, vamos, de manera asombrosa, ¿no? ¿Más preguntas? Gracias. 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 Gracias.